También preguntarle si le parece normal que el hermano del presidente del Gobierno, de ese Gobierno socialista, nos dice a los españoles que tenemos que tributar impuestos, como usted hace aquí en España, se vaya a Elba, se vaya a Portugal, se compre un palacete donde supuestamente ni aparece, como tampoco aparece en la Diputación de Badajoz a trabajar, y que un juez haya abierto diligencia, si le parece normal. Muchas gracias. Se lo he dicho antes a una compañera, nosotros respetamos a la justicia y todos los pasos que vaya a seguir dando en este tema y en todos los temas. A mí me gustaría que todos los partidos políticos respetaran exactamente igual a la justicia y respetaran las decisiones judiciales y no intentaran meterse o no intentaran no hacer declaraciones, que este tema, repito, es del año 2017. Respecto a donde viva este señor, yo le puedo asegurar que no tengo conocimiento ni creo que sea objeto de ninguna cuestión donde viva esta persona, que es una persona que el único mal que tiene es ser hermano de Pedro Sánchez. Yo repito, aquí en esta Asamblea se pidió información sobre ese tema en 2017 y no hubo nada. Lo que pasa es que no nos les ha debido gustar a la derecha de Extremadura la elección de Miguel Ángel Gallardo para liderar el Partido Socialista. Y como no les ha gustado esa decisión, pues tenemos que intentar buscar otros asuntos y otros subterfugios. Yo termino. Bien haría el Partido Popular de Extremadura y Vox gobernar Extremadura, porque Extremadura, un año después, está bastante peor que cuando los socialistas, esos que tenían que marcharse, ganaron las elecciones, pero no consiguieron formar gobierno. Y nosotros, desde el primer momento, respetamos la decisión de la aritmética parlamentaria.